¿Dónde estás, corazón? Que no puedo ya vivir sin ti Yo no puedo olvidar Esa fiesta en que te conocí Si, mira cómo me tienes tú Ya mis ojos se muertecan Te llamo pero no vienes tú Que reflejo mi cantina Quiero que comprendas Que te quiero dar Corazón y vida Que nunca vivo Mañana te vi Edison Gómez Y Mati Castro Martini ¡Ay, copa! ¡Huy! ¡Ay, ya! Oye, Pedro Calvada Nuestra impulsora Guarda, mira, mamá ¡Huy! Y ya se acabó la botella Y la hembra Nada que llega Pero llega ¿Dónde estás, corazón? Que me quiere casi enloquecer Yo no sé qué pasó Que te busco y no te puedo ver Si, mira cómo me tienes tú Ya mis ojos se muertecan Te llamo pero no vienes tú Que reflejo mi cantina Quiero que comprendas Quiero que comprendas Corazón y vida Corazón y vida Más que nunca vivamos El menor de vida Por eso yo te quiero Que tú eres mi vida Por eso yo te adoro Mi negra consentida Mi negra consentida Por eso yo te quiero Eso no Compadre Dalíner Álvarez Gran seguidor de los guapayosos Muchas gracias, verdad Por ese apoyo incondicional Para todos los presentes Muchas gracias, verdad Compadre Albeiro Palmada, hombre La gente que sirve desde Belén No está la gente de Belén No está la gente de Belén No está la gente de Belén Que se me va a dejar Y lo que se me va a dejar Puedo hacerles Gracias.